Va a ser un despuntre y vamos a sacar un flequillo. Es la mujer, es una belleza. Una mujer es una abuela. Al cortarte el cabello y no hace una error es una delicia. Y así como se celebran los 15 años, deberían celebrarse que si los... Los divorcios. Los divorcios. Esto es diferente. Esto es lo que te le vamos a dar un poquito de un diálogo y te va a quedar hacia atrás. Si tú no te aceptas tú mismo, ¿quién quieres que te acepte? No viene con Débora y no se le hace cortar el cabello también. Es como una terapia. Porque tú tienes que entender que tenemos que partir. Hoy puedo tener fama, éxito y si mañana me muero la vida sigue. No te puedes detener por eso. Tú sigues haciendo tus videos, yo sigo trabajando. Solamente nos vamos por los tips porque los atras no necesitan. No es como dice la gente, no, pues es que ya se nervió. Solamente se adelantó. Se adelantó. De que atras. La honestidad te lleva el éxito. La humildad te lleva el éxito. La gente le tiene miedo a los cambios, pero los cambios son necesarios y forman parte de la vida. Cambiamos todos los días. No le tienen miedo. Les da pavor. Les da pavor. Hacen un cambio. Pero el cambio es válido. Hola, hoy sigo aquí en Ciudad de México y vine al mercado de Tacuba. Si ustedes han visto los primeros videos de este canal, tienen que saber quién es Débora. El año pasado estuve aquí en México y recorriendo, explorando este mercado, me encontré con un puestito aquí adentro. En el cual me hice un pequeño corte de puntas y un peinado y conocí a Débora, que se hizo muy popular en ese video y a quien yo decidí venir a visitar el día de hoy porque no podía quedarme sin visitarte. Débora, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Estás contenta de verme? Sí. Yo también estoy contenta de verte y estoy contenta también de que mucha gente haya venido contigo después de ver el video. El video solo fue un éxito y aquí estamos presentes. Pues fue un éxito gracias a ti que ese día me hiciste un servicio súper. Mira, por aquí atrás está Christopher que va a ser nuestro camarógrafo del día de hoy. Y yo, bueno, tenía que venir a este lugar a visitarte porque... Ay, eso me lo puedes quitar si quieres. Es una... Mi extensión de gemas que también lo grabé para este canal. Mira, me estabas contando que han venido... Que han venido algunos clientes. Ay, pues yo estoy súper agradecida con todos, cada uno de ustedes que ha visto este video. El video anterior, se los dejo en la cajita de descripción. Y que han venido, han contactado a Débora y han pedido su cita para venir a hacerse algún servicio. De verdad, que me... Ha avanzado, ha tenido más éxito, ha tenido más clientes, más fama. ¡Guau! Más fama sobre todo en la escuela. En la escuela, en todo. Bueno, algo que me encanta de Débora no solo es que hace su trabajo a uno, sino que además está estudiando. Y ustedes saben que eso para mí es súper importante. Yo apoyo mucho a las personas que estudian porque yo pienso que hay que mantenernos en constante aprendizaje y preparación... A la vanguardia. En eso que nos gusta, ¿verdad? A la vanguardia. ¿Qué estás estudiando para que la gente lo sepa? Estoy estudiando lo que es el peinado de novia y quinceñera. Estoy en primer nivel, ya terminé el segundo, me falta. Voy por el tercero. Ok. Porque sí lo pienso terminar. Claro que sí, gracias a Dios. Yo sé que lo vas a terminar. ¿Eso es algo que la gente te pide mucho? ¿Peinados? Peinado y maquillado. Oh, ¿tú también has el maquillaje? El maquillaje igual se mueve muy bien, simplemente tiene que ser su cita para poder maquillar. Tener el tiempo y dedicarles el tiempo al 100%. Sí, porque el maquillaje lleva un poquito más de labor, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, madre. Sí, madre. ¿Cómo a qué hora? Mañana estamos aquí desde las... ¿10 de la mañana? Bueno, bebé o traje. Claro que sí, madre, cuídese. El puestito siempre está full, ¿verdad? Siempre está la vanguardia, siempre llegan clientes. Ay, qué bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? O sea, cliente desde que me conoció no me ha soltado eso. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, también me estabas contando fuera de cámara que hay un cliente que te conocí por el video y después de dónde ha venido. Ha estado viniendo. ¿Vives cerca? Veracruz, Tabasco, Chiapas. Quintana Roo. De varios estados. Veracruz. Pues un saludo a toda la jefe de Tabasco, Quintana Roo, Veracruz. De donde más que vengan de todas partes. Vengan de todas partes del México con Débora. De Sonora. De Hermosillo por allá. Exactamente. Mira qué vamos a hacer hoy, caballos. No le he contado a la jefe. Va a hacer un despunte y vamos a sacar un flequillo. Un pequeño flequillo para darle una sonda que se vea bonito. Vamos a hacer un pequeño cambio de luz. Un pequeño, pequeño. Un toquecito. El despunte nada más es para quitarle lo que se queda. La deshidratación del cabello y el despunte. Nada más. Viste, le vamos a arreglar la barba. Hoy no te salvas, Christopher. No, hoy se corta la barba un poco. Para mí este es un despunte. De un centímetro nada más. Algo leve. Sí. Es lo que más te vieron, es lo que más te han pedido de usted al corte. Corte. Especialidad en corte. Sí. Estoy contenta de haberme encontrado porque venía caminando y hay algunos puestos cerrados. ¿Qué dijiste? Ya no volvió. No, y aunque había algunos nuevos, mira, fui debajo del puente a buscar a una muchacha en donde fui a hacerme masajes, me hice un copio y ya no está. Me dijeron que tiene más de medio año que se fue. Y yo, ay, Diosito, por favor, que esté Débora ahí. Débora, no se va. Bueno, y si no, te hubiera llamado. Por cierto, no me diste tu número ese día. Ahorita te lo doy. Porque dije, voy a contactar para darle las gracias a esta chica, pero dije, ¿cómo no lo conseguiste? Y me acuerdo que te dije número. Sí. Pero cuando recibí la llamada, jamás. Bueno, y como me diste el número por ahí, es donde mucha gente te ha contactado, ¿verdad? Sí. O sigues, sigo teniendo el mismo número. ¿Es este que está aquí? Sí. Mira, aquí está. Para los que están nuevos en el canal, o apenas están conociendo a Débora en este video, venga. Es lo máximo. ¿Y a Veracruz, sigues yendo? Tengo fecha, tengo bodas, 26. Una boda de plata. Una boda de plata, qué bonito. ¿Cuántos años son esos, no me acuerdo? 25. ¿25? ¿25 años de casado se hace? ¿Y van a celebrar? Van a celebrar como si fuera una boda normal. Es un casamiento normal. Es como volver a revivir el mero día de tu boda. Pero ya con hijos, obvio, ya no soltero. ¿Y 25 años después? ¿25 años después de haberte casado? ¿25 años después de haberte casado? Debe ser bonito recrear las fotos. Exactamente. Y hacerlas igual. Por eso necesito que vayas conmigo, Veracruz. Esperamos que íbamos a ir a la boda, ya no llegaste. Sí, es que es difícil viajar desde Venezuela, salir. A veces es complejo. Y bueno, el año pasado yo tuve mucho... Mi papá estaba enfermo, muy enfermo y estuero. Pero ya se compuso. Pues muy pendiente. No, mi papi falleció en diciembre. Pero, bueno, aquí sigo yo. Tratando de seguir adelante. ¿Se puede escuchar mal? ¿Se puede escuchar bien? ¿Cómo depende cómo la gente lo toca? Ahora sí, que el que se fue, se fue. El luto es personal. Y cada quien se va a quedar con lo que tiene. Sí. ¿Por qué? Porque algún día nos tenemos que ir. Sí, el tema con nosotros es que nuestra sociedad y nuestra cultura como que no nos preparan para eso. Es más como un tema tabú, ¿verdad? La muerte. Sí. Y es más difícil de sobrellevar para nosotros que bueno. Es difícil sobrellevarlo, pero no es difícil. Porque tú tienes que entender que tenemos que partir. Hoy puedo tener fama, éxito y si mañana me muero, la vida sigue. No te puedes detener por eso. Tú sigues haciendo tus videos, yo sigo trabajando. Solamente nos vamos por los pies, porque nos alcanzan el que sigue. Y no te puedes quedar con el que tú dices, no, pues es que no. El que ya murió, ya murió, y el que sigue, pues la vida continúa. Sí. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguirte preparando, porque la vida no se detiene, porque uno se... Sí. Perdón. Perdón. Entonces yo creo que ahí donde hoy debemos entender, que no es... No es como dice la gente, ¿no? Pues es que ya se murió. Solamente se adelantó. Se adelantó. De que atrás tenemos que alcanzar nuestros padres. Y es que se adelantaron. Sí, todos vamos hacia eso. Es lo único seguro que podemos hacer, ¿no? Es así, es lo único seguro que podemos hacer. Bueno, y por eso no había venido más. Y luego este año decidí viajar a otra parte del mundo. Pues para seguir con mis videos y también para alejarme un poco de la casa. ¿Y a dónde fuiste? Fui para Asia, fui a Tailandia, a Vietnam, a Camboya y a India. ¿Hace todos los lugares que estás aquí? Sí, sí, sí. A todos esos. Y ya vengo de regreso de allá para volver a Venezuela. ¿Qué vas para Venezuela? Ya me regreso a la casita. Por un tiempo. Ay, pero sí, tengo que venir a México como unos tres meses. Y de ahí nos vamos a Veracruz. Tenemos que ir. En diciembre, en diciembre hay bodas, quinceañas. Diciembre es un mes muy activo. Es muy activo porque, bueno, nosotros lo que es aquí en la zona norte de Veracruz se festejan mucho los matrimonios fin de año. Lo que es fin de año se festejan mucho lo que hay bodas, quinceañas. Hay lugares donde empiezan desde el día primero de diciembre y siguen hasta el día seis de enero. Totalmente es muy bonito ese lugar. ¿Por qué? Porque van, bailan, brincan, saltan, festejan, todas las fiestas que hacen. Oye, en diciembre es cuando hacen los toritos. Ah, sí. Toritos, o sea, totalmente de todo. Los toritos me encantan. Que queman castillos, todo ese día. Sí. ¿Cuál es tu festividad favorita de México? La comida favorita. ¿La festividad? Sí, sí, sí. La festividad, pues no lo sé. Por ejemplo, a mí me encanta de México el Día de Muertos. El Día de Muertos es algo muy padre, muy bonito. A mí me, todo este tipo de fiestas me las paso en Veracruz. Lo que es el Día de Muertos, ya les digo que es Día de Muertos, pero Veracruz. ¿Y en Veracruz lo celebran igual, así como hacen en Miski? Que van al cementerio. Allá, lo celebramos diferente. Allá es muy, muy diferente. Ya hacemos las ofrendas. Aquí en México nada más te ponen las veladoras en los altares y ahí te vas. Que allá no, allá totalmente es diferente. Allá se las ofrendan, las ponen de todo. Allá no se trabaja, allá están de lujo, están de fiesta. Entonces yo creo que es algo diferente que no es como el Día de Muertos. La gente de otros países que no ha venido a México el Día de Muertos, wow. Eso es algo que hay que vivir por lo menos una vez en la vida. Exacto. Y cada quien los celebran diferentes, cada lugar es así. Tienen diferentes tradiciones. Para ir ya dependiendo del estado. Me tocó ir el Día de Muertos a Cuernavaca. Y se me ocurre agarrar una de las ofrendas. Había unas naranjas ahí y dije, no, pues me como una naranja. Porque pues es una ofrenda. Yo no le encuentro nada de malo comerse la ofrenda de lo que comerse la ofrenda. Hay lugares donde es malo comérselo de la ofrenda. Y se me acerca la señora y me dice, no, ¿cómo crees que te lo vas a comer? Digo, pero pues sí es una fruta. Dice, sí, pero ese es el que se le ofrendó para el señor que no sé quién era. Perdón, no sabía que le estaba quitando la comida. ¿Cuánto horas por corte? 80, caballero. Si me permites tantito, ahorita déjate el de la señorita y ahorita la atiendo. Y sí, te digo, entonces cada lugar es muy diferente. Pero es para que se limpie el agua. No, 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 no. No, 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 no. En el video anterior una gente se puso brava porque me corté el cabello muy poquito. Le dije, no, no, un poquitito. Lo que pasa es que a mi papá no le gustaba que yo lo tuviera corto y yo siempre lo quería con placer. Porque no me gustaba verlo triste, pero mira, me lo corté por aquí en diciembre. Ya me ha crecido. Pero a veces es importante hacer un cambio de look. Es bonito. Es bonito y es padre dependiendo de cómo tú te sientes. ¿Por qué? Porque la cabellera crece. Exacto. Al cortarte el cabello no hace un error, es una delicia. Agorra shampoo, jabón y agua. Y ves cómo tu cabello es bondadoso y vuelve a crecer, ¿verdad? Exactamente. ¿Ha llegado alguien que te pide un corte de cabello como por mal de amor? Sí. Dicen que cierran ciclos. Al cortarte el cabello, uno de los otros no te cierran el ciclo. Pero de ellos dicen, cerramos ciclos. ¡Guau! Es diferente, esto es lo que te le vamos a dar un poquito de un día, y te va a quedar hacia atrás. Ok. Este está así, ¿no? Es cuando le vamos a dar un poquito de 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 un poquito. Por ejemplo, si no quieres usar nada de eso, igual le puedes usar lo que es esto mismo. Te le quites lo que es el peso. Cuando lo texturizas las puntas, quitas el peso. ¡Guau! Quedó lindo. Se hace una bonita caída ahí. ¡Mire! Es una caída que... Y le hace un efecto sin tanta exageración del cuerpo. ¿Qué tal? Me encanta. De hecho, cabello. A veces menos, es más. Entre menos le quites, mejor. Entre más le quites también. Ahora vamos a hacer unas hojitas. Entonces las vamos a poner veras. Muy felices. Oye, así como se celebran los 15 años, deberían celebrarse que si los... Los divorcios. Los divorcios. Los divorcios. No, 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 no. Hay que celebrar parejos. Yo iba a decir, habría que celebrar los 25 o los 30, los 40, los 50, así. Para tener una excusa de hacernos una fiestota y peinado. Es que mucha gente no lo quiere celebrar, pero yo quiero celebrar los 50. ¿Quieres celebrar tus 50? Sí. Con una fiestota. Los amigos. Pues es que mira, llegar los 50 es la mitad de tu vida. Si llegas los 70, tú ya darle gracias. No puedes dormir mucho tiempo. Es que todo se va aparejando. Cuando tienes 15 años, tienes la libertad de empezar a salir con los noviecitos. Cuando te digo, cuando te digo, tienes la libertad de conocer a todos los noviecitos. Es verdad. Es como unos nuevos 15. Exacto, ¿no? Porque vuelves a conocer el siguiente espectáculo. Yo creo que es hora de conocer a otra persona. Pero como no es tu caso, vamos a conocer a otra persona. Ese no es mi caso, pero que la gente en los comentarios nos diga. Exacto. ¿Qué opinan? Hay que celebrar los divorcios. Se cortarían el cabello para cerrar ciclos. Así. Cerrar ciclos. Entre comienzos, conocen a otro. Exacto. Terminan con uno y empiezan con el que sigue. Pero la gente siempre va a hacer lo mismo. Se abandona de uno y el que sigue, pues igual. Bien tratado el que sigue. Yo creo que hay que hacerlo no por otros o cerrar ciclos, sino por nosotros. Cuando empiezan por nosotros, que hoy decían, por ti y por nosotros. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida de tu actúa no puede seguir así. Y te vas a hacer guapas porque la belleza es tan bonita toda la vida. Todos, todos tenemos diferentes acciones. ¿Qué es belleza para ti? La belleza totalmente es algo que es muy bonito. Para mí la belleza es el... Todo lo que es la mujer es una belleza. Una mujer es una buena. Pero todo es dependiendo cómo te trates, cómo te traten y cómo te deja respirar. La belleza es cómo nos tratamos a nosotros mismos. Exactamente. Cómo quieres que te traten, puedes tratar a la gente. Porque todo es humorista simplemente que uno de repente se pasa diciendo otras cosas que no deben de hacer. Uno mismo se desfigura todo. Sí, es válido. Mucho se ve bien en el centro. Pero es de cada uno. La belleza natural es más padre. La belleza natural. Vale. 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 Porque muchas personas no aceptan, por ejemplo, cuando les salen canas. Es que ya quieren pintarse, ya quieren hacer cosas. Es válido. Que se lo pinten porque ellos quieran, porque ellos les gustan. Pero que no sea por el lado. Porque tú le vas a llegar y te tienen que salir las canas. Claro. Y es natural. Es natural. Es una belleza natural que te salen canas. Gracias a Dios ya llegaste a cierta edad. Y es válido porque quieres pintar. Porque quieres cambiar de vida, quieres cambiar de color. Es eso. Es válido. Pero siempre y cuando te acepten suena. Si tú no te aceptas tú mismo, ¿quién quieres que te acepte? En su cuerda. No viene con Débora y no se le hace cortar el cabello también. Es como una terapia. La gente te habla mucho o no? Yo soy muy habladora. No, sí. Porque tienes que tratar con la gente, platicar con la gente. No puedes estar pensando nada más en lo que está pasando, que te están cortando el cabello. Debes de sacar temas. Esos temas te ayudan demasiado porque vas experimentando diferentes comentarios de siguientes personas. Es una alimentación de experiencias diferentes. ¿Han hecho amistades? ¿Han tenido clientes que se han compartido en amigos? En amigos. ¿O amigas? Como luego les doy consejos. Y después de esos consejos, pues ya me empiezan a marcar. Es así que se sienten más en confianza. ¿Y clientes que te aconsejan a ti? Varios. Pero siempre salen aconsejados. Siempre salen aconsejados. Bueno, ya saben, aquí no es solo corte de cabello. También te llevan un buen consejo. O al menos un consejo para que reflexiones. Una reflexión de ti. Apuntamos hacia los consejadores. Voy a tirar una de esas cosas. ¿Dónde aprendiste a hacer onda? ¿Por tu cuenta o fue también como un curso? Pues es que ya estando en la parte del trabajo, vas viendo cómo van saliendo las cosas. Y te va gustando cada vez que lo vas haciendo mejor. Las ondas no son definitivamente, como dicen todos, tienen que quedar iguales. Las ondas son diferentes. Te pueden quedar anjas. Te pueden quedar recladas. Te pueden quedar más arriba, más abajo. Por eso son ondas. No son una perfección. Te dicen que uno tiene que quedar igualita que la siguiente. Porque cada cabello es diferente. Sí, a veces llega gente. Bueno, me imagino que como la gente que va a los cirujanos plásticos. Déjame así. Como esta foto. Y eso es imposible. Pueden igualar. Al no hacerlo totalmente el mismo. Sí. ¿Y te has hecho cirugías? Sin mentira. Sin mentira. Sí. ¿Cuántas cirugías llevas? Ay, pues mira. Yo me hice aumento de mamas cuando tenía 18 años. Y luego me lo volví a hacer porque pasó mucho tiempo. Como a los 7 años. Y lo volví a hacer. Y lo volví a hacer. Y ahora quisiera hacerlo, pero para ponérmela más pequeña. Siento que son muy grandes. ¿No te sientes el mismo? Siento que son muy grandes. Lo que pasaste en esa época. ¿Hace qué? Llegué hace 27, como 24 años ya. ¿Algo así? ¿Algo así? Sí. Tenía 17, 27. No, ya me estoy poniendo como que sí. Y yo no sé. Yo soy malísima con las matemáticas. Son 12 años. 24 años. Yo soy malísima con las matemáticas. 12 años. Por Humanidades cuando estudié Rafa, física y química. Ok, ya hace 12 años la moda era otra. La gente quería tener como... Pero va cambiando. ...lociones grandes. Pero todo eso va cambiando, sí. Todo va cambiando. Todo lo que tú haces va cambiando. Todo lo que tú haces va cambiando. Hace 70 años la belleza era diferente. Era los peinados diferentes. Ahora simplemente volvemos a hacer lo mismo. Pero le estamos dando modificaciones. Las modificaciones que le estamos poniendo. Una trenza, que un este... Un alaciado, un ondulado, un aguaculeado. Unas ondas diferentes. Con los mismos peinados de hace 20 años. Ya todo se ha hecho, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahora ya le vas cambiando. Por qué dicen, no, pues es que estamos en la siguiente época, sí. Pero no ha cambiado los peinados. Ahora en México, aquí hay algo así como de moda con respecto a cabello. Pues aquí, lo que están poniendo mucho es el botox. El botox. El botox capilar. Pero antes de hacerse el botox, que se pongan a leer antes de que se vayan a hacer. Porque el botox capilar es un producto que es agresivo al cabello. Al momento te lo deja bonito, te lo deja lo que es lacio, como lo quieres, como lo estás pidiendo. Pero al final de cuentas, de tres a cuatro, a seis meses, ese cabello ya no está funcionando muy bien. Ok. Entonces yo creo que cuando vayan a hacerse el botox, que pregunten a su estilista cómo les va a dejar. Ok. Yo les doy esa recomendación porque estuve buscando, analizando, porque tú que querías hacerme el botox. El botox capilar, pero ya vi que no. ¿No te lo hiciste? No, no, no lo voy a hacer. Ok. En primer lugar, porque lleva lo que es el almorón. Sí, tiene mucho químico para el cabello. Es mucho químico. Pero es que, ahora sí que con tratamiento, todo ese rollo, pues sí, lo puedes superar. Pero hay personas de bajos recursos que se lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que me voy a ver mucho. Por lo parte de recursos ya no le dan mantenimiento. Claro, hay que pensar en que después hay un mantenimiento que necesitas. Una inversión en mascarillas. En mascarilla para cabello, todo ese rollo. ¿Por qué? Porque es fácil hacértelo, pero es difícil mantenerlo. Pero hay gente que se lo hace sin pensarlo. Y piensan que uno les quiere vender todo el equipo del producto, ¿no? Pues es que me quiere vender el shampoo, las ampolletas. No, eso es para que cuiden su cabello. Claro, es que todo tiene su proceso. El proceso. Ah, claro. Y ese proceso pues tiene que cuidar. A lo mejor en los dosis le salen mil, dos mil pesos, tres mil, dependiendo del tamaño del cabello que tenga. Es como ir al médico y pensar que con la revisión que te haga te vas a curar, ¿no? Después de eso necesitas ir a comprar las medicinas. Exactamente. Entonces aquí también todo eso cuenta demasiado. Claro. No puedes hacer así como que decir, no pasa nada. Me lo hago y listo, ¿no? O sea, te lo haces, cuídate el cabello. Todo lo que te haces con procedimientos, mascarillas, deshidrataciones de cabello. Claro. Todo te lo tienes que cuidar. Hay gente que me dice, hazme el planchado, hazme el alaciado. Y ya cuando les digo, les comento, les platico cómo se cuida al final, ya no me quieren. Claro. Antes de hacerse lo, yo les digo. Claro, les hablas claro. Así es. Y muchos de nosotros con tal de ganar, pues no les deseo. Porque si le dicen, ya no se hace nada. Pero también por eso yo creo que, bueno, es la diferencia, ¿no? Entre los estilistas y en general todas las personas que tienen un oficio, que tienen una profesión, que cuando le hablan claro a sus clientes, tiene más clientes. Tienes más clientes. Sí, porque estás siendo honesto. La honestidad te lleva al éxito. La humildad te lleva al éxito. Y la disciplina. Y ser sincero. Y ser sincero. ¿Crees que tienes éxito aquí? Lo he tenido. Porque he tenido más gente, más fama, todo el de hoy. Hasta ahorita no me arrepiento de trabajar aquí. No me arrepiento de haber decidido ser estilista. Era un sueño ser estilista. ¿Y cómo lo lograste? Estudiar. Estudiar y estudiar. Preparar, preparar. ¿Y qué le dirías a que no quieren ser estilistas hoy día? Y piensan que a lo mejor tienen mucha competencia o lo ven como un imposible. Pues que no piensen negativo. Porque cada quien el éxito es de cada quien. Y ser estilista, pues es por eso dice estilista. Porque es estilo. Cada quien tiene su estilo de cortar, de mantener el cabello, de cuidar el cabello. Y cómo quieras cuidar tu cabello. Y cómo quieras cuidar el cabello. Porque ser estilista es cuidar la cabellera de todos. Pero por eso es estilo. Porque empieza de estilo. Porque ese personaliza. Es como por ejemplo yo pensaba de las barberías. Y bueno, decían vamos a la barbería. Y yo decía pura barba. Y es mentira. Porque la barba significa que vas a arreglar todo lo que es el rostro de un caballero. Aquí en las barberías, por ejemplo, en India es popular que hacen masajes. ¿Aquí los hacen? El masaje, todo lo que es varonil. Que te dediquen lo que es el masaje. Le das lo que es una hidratación del rostro. Lo que es un ritual de barba. El ritual de barba lo haces con toallas calientes. Para abrir porosidades. Y cerrar porosidades con todo lo que tú quieras. Ajá. Atención a la gente que tiene barba. Que no es solo tenerla y ya. Es cuidarse. Hay que cuidarla. Hacer una punta con el camarógrafo. A rato se va a apuntar. Enseñales tu barba, camarógrafo. Yo creo que se ve bien. Están repintiendo de haber venido. ¿Qué opinas, Demora? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Solo necesita como más, como form, ¿verdad? Sí. Así. No te levantas de una formita. Mira, su cuerpo está volando. Por ahí va Christopher en la calle rompiendo corazones con su barba. Y no eres celosa. No, yo no. ¿Y tú? ¿Celosa no es celosa? No. La verdad, la verdad. No, no tanto. Sin mentir, sin mentir. No tanto. Se ve que sí. ¿Crees? Tengo cara. ¿Qué dice el público? Ve cara de tóxica. Que no está tan segura de su belleza. Como que comes que adivinan. Estaba pensando ir a hacerme las uñas y poner así, T, O, X, Y, C, A, tóxica. ¿Serías capaz? No. No, yo no. Yo soy tranquila. Yo creo que la gente que es celosa al final es inseguro. ¿Inseguridad? Sí, es inseguridad. Pero si tú tienes seguridad en ti y en la persona que está contigo, ¿para qué vas a ser celoso? Si lo dudas, entonces es mejor que no. ¿Verdad? Si lo dudas, es mejor que no andes con nadie. No, si andas con dos, dos, tres. Ah. Es válido. No estás segura de con uno, pues sé con el que sigue. ¿Tienes backup? ¿Tienes respaldo? Exactamente. Aquí le dicen el ganado, ¿no? Sí. Para que no te espalten el ganado. No le digas con ti nada, es el que sigue. ¿Verdad? ¿Verdad alguna vez el ganado? La verdad, la verdad. No. ¿Sin que mientas? No, palabra. ¿Te ha espantado el ganado, güey? La verdad, sí. No entiendo. Bueno, que si te ha espantado a otras chicas que... El ganado son como chicas que tienes que tú les gustas o a ti te gustan, ¿sabes? Con las que sales. No, porque mi sueño siempre era Glaris. Ah, qué hermoso. ¿Y tú? Pero no dijiste lo mismo, tú dijiste diferente. No, yo dije que no. ¿Cuál es espantado ganado porque no tiene el ganado? Yo sé que no tendría. ¿Tú sabes qué? Graba tu propio video. Ya me enoje. Ya se puso celoso. Ajá, pero ¿y tú? ¿Ha espantado ganado? No. Ah, la verdad. Tiene que tener cuidado porque todo el mundo va a ver el video. Ok, ok. Mejor cambiamos de tema. Es válido, es válido. Hasta ahorita no me han espantado ni el ganado ni he espantado ganado. Es que todavía no tenemos el rancho seguro para espantar ganado. Sí, mejor seguimos hablando de cabello. Sí, sí, sí. Cambiamos de tema. Bueno, lo que está de moda. Mira, no, en serio. En Tailandia está de moda hacerse el cabello como si tuvieras canas. Gris. Aquí en México también está todo. Pero ya está pasando todo. Yo creo que en Latinoamérica somos más como de tapar todo eso. Y tapar los canes. Muchachos jóvenes lo quieren hacer. Sí, yo pienso que también yo he visto que aquí en Latinoamérica los hombres ya gustan ya como pintar el cabello como J Balvin. Ah, ¿de qué logro? Sí. Yo he visto también que los, o sea, sobre todo aquí. Como verde, amarillo, azul. Le han tomado la libertad de tomar y pintar su cabello el color que yo se les deseo. A mí me gusta, está cool. Si no le haces daño a nadie, de verdad, que sean felices. El cabello lo puedes hacer como tú quieras. El color que tú quieres, el color que a ti te gusta. Y también muchos hombres que se lo pintan simplemente porque tienen canas. Entonces, pues deciden pintárselo y por qué no, si nosotras las mujeres lo hacemos. Es válido que se pinten, que se arreglen. No porque ser varón significa que no se puede pintar. El color es para todos. El color es para todos. Hoy cuando haga videollamada con mi mamá me va a decir, ahí todos los días te haces algo diferente. La gente le tiene miedo a los cambios, pero los cambios son necesarios y forman parte de la vida. Cambiamos todos los días. No le tienen miedo. Les da pavor. Les da pavor. Hacer un cambio. Pero el cambio es válido. Cuando tú te cortas el cabello, te haces algo diferente. Totalmente te gusta, te forman, ser vas cambiando. Te vas dando diferentes ciclos de vida. El cabello largo es bonito para tener el corto ya dependiendo de cómo es la mano. Eso es lo que yo te decía. Oh, me encantó. ¿Qué? Mírame. Me siento súper bellísima. No, no te quieres ir conmigo a Venezuela. Esto pasa porque yo no corté lo que es a media luna. Y luego después de la de corta media luna lo que es a las puntas. Y eso es lo que te da el efecto. Y ya no tiene lo que es en peso. Me encanta. Y ya las puntas quedan dos lados. Me encanta. Se ve con volumen. Miren. Hasta ahora tú tenías lo que es una cadira. Te das cuenta que por el proceso. Está muy mal. Y eso es lo que es. Ay, me encantó, Débora. Muchísimas gracias. Se llamó Las Puntas. De aquí me voy al Monumento de la Revolución a buscar un fotógrafo callejero que me haga unas fotos. Que siempre están por allá los muchachos. ¿Y si lo vas a intentar? Sí, siempre están ahí. ¿El se pone se las hace? No, él también se las hace. A veces quedan sorprendidas. Sí, pero ¿por qué? Cizaña, cizaña. Pura cizaña. No, allá siempre hay niños que están estudiando en la universidad o acaban de salir del colegio y te ofrecen hacerte unas fotos a cambio de lo que les quieras ayudar, darles una propina. Está perfecto. Me parece súper lindo porque ellos practican y tú te llevas una foto de recuerdo bien bonita y profesional. Por un cambio de look express con Débora aquí en México. ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Listo! ¡Ay, muchísimas gracias! Mira, de aquí a la pasarela del Miss Venezuela Bueno, primero tengo que quitarme todos los kilos que me traje de comer Pad Thai y tacos de pastor aquí en México Mira, gracias Estoy súper contenta De verdad Ya saben, si pasan por México, vengan con Débora Si viven aquí, Ciudad de México, no los perdono si no vienen a cortarse su cabello No solo servicio para mujeres, también para caballeros ¿Estás todos los días? Todos los días De domingo a domingo Bueno, pero si tienen dudas, ustedes pueden mandarle un mensajito Y ahí, pues, hacen el contacto para el servicio que quieran Gracias por haber visto este video y gracias por todo su apoyo en este canal No sería posible sin ustedes Y estoy súper agradecida por el apoyo que le han dado a Débora Y a todas las personas que han visto en este canal de masajes, de uñas Porque soy muy observadora para encontrar a personas como Débora Pues que están trabajando y dando lo mejor de sí, sobre todo en las calles Chao, nos vemos en un próximo video